Señores traigo un corrido que ustedes escucharán Pa' recordar tres hermanos del estado Michoacán Los mataron a balazos, los hechos voy a contar En Santa Cruz de Morelos, Doño y Joel se quedaron Otro fue en la capital, de donde se lo llevaron Hermanos de padre y madre, y Sánchez se apellidaron Año del noventa y tres, el mes de marzo corría Por adueñarse del rifle, fue el cuernito que él traía Le pegaron bajo él, por la espalda ese mal día Toño se puso a buscar, los que a Joel le mataron Con una super y un cuerno, por ahí dejó demostrado Se llevó a unos por delante, hasta el de ser balaciado Eso fue el noventa y cinco, él andaba desarmado De antemano lo sabían, armado nunca le entraron Dicen que aquel asesino, a los años fue enterrado Rosenberg, Vivian Morelia, muy tranquilo se paseaba Apoyando a su familia, sin saber quien lo rondaba Porque aquel dos mil ocho, el día no se sopo nada Adiós rancho Santa Cruz, tú que nos viste nacer Adiós nuestra madrecita, y a nuestro padre también Hoy el Toño se despide, y sin falta Rosambe ¡Haz," har," har," har". Traducido por Marie The epidemic